Las siguientes administraciones van a tener que demostrarles a ustedes que se puede avanzar en progreso. Muchas gracias y esta patada no va a ser una patada inicial, esta patada va a ser una patada y vamos a acabar con las condiciones pésimas en el gobierno de Progreso. Gracias. Con una inversión de 3 millones de pesos arrancan los trabajos de remodelación de la Unidad Deportiva Morelos en Puerto Progreso que según palabras del alcalde Julián Zacarías ahora contará con más baños, pintura nueva, grada, sin rejado de primer nivel. Lo vamos a remodelar, vamos a trabajar en la manzana completa, vamos a poner baños para las personas que bailan los fines de semana vamos a detallar todo el exterior, vamos a poner máquinas de ejercicio, juegos para los niños, iluminación, pintura pero hoy estamos aquí por primera vez en la historia, les voy a entregar un campo de primer nivel para los niños, para las familias. El alcalde Julián Zacarías Curi refrendó su compromiso con los habitantes y sobre todo con la comunidad deportiva. Luego de asistir en el emblemático campo de fútbol Morelos. Hice un compromiso con la ciudadanía y les dije a todos que iba a apoyar mucho el deporte. Hoy a 63 días de ser presidente municipal de Progreso, gracias por el apoyo de todas sus familias estamos logrando poder tener la remodelación de este campo, de este parque tan emblemático para todos nosotros los progresseños, el Parque Morelos. Cabe mencionar que esos trabajos tendrán una duración de entre 9 a 12 semanas. Los niños y jóvenes que entrenaban en el campo de fútbol Morelos fueron reubicados a un espacio rehabilitado, conocido como el Gocha. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.